Esta copa nace con la idea de realmente establecer un nivel futbolístico. Nosotros estamos buscando que Chivas demuestre con, yo te diría hoy de los mejores planteles de América Latina, de todo América, un partido a muerte, no hay dinero de por medio en términos de contrato, esto es a todo o nada. Fue algo que, quiero decir, lo que costó su trabajo, pero al final aceptó Boca, aceptamos nosotros. El que gana se lleva el premio y el que pierde se regresa a su casa con las manos vacías. Para nosotros va a ser un muy lindo encuentro contra un rival que, por lo que estuve viendo en las estadísticas, tenemos 7 partidos, por ahora estamos igualados en puntos y es un muy buen comienzo de esta primera edición para jugar este partido con todo.